Amigos, buenas noches, bienvenidos, arrancamos la semana en Vlad y al vivo, ya ven nuestro invitado justamente en la ventana de al lado, él es Juan David Agudelo, ustedes le conocen muy bien por varios personajes, principalmente por este que nos ha llamado muchísimo la atención durante este último mes, que ha sido el de Bernardo Vallejo. Juan David, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Vlad, ¿cómo estás? Buenas noches y buenas noches a todo el mundo que nos está viendo en este momento conectados aquí. Oye, qué alegría, la verdad es que, bueno, primeramente felicitarte porque la novela un verdadero éxito, un fenómeno internacional del cual quizás ustedes mismos están sorprendidos del alcance que ha tenido todo esto. Pero pues, a ver, yo todavía no lo entiendo, todavía no lo creo, estoy todavía escuchando noticias que, por ejemplo, en España sigue durante siete semanas seguidas como número uno. Yo, yo cuando, yo cuando, cuando inició esto, yo tenía la expectativa, yo dije, a la gente le va a gustar, la historia es muy bonita, se van a acordar de la historia original, pero nunca imaginé que llegáramos a tanto, definitivamente, no, 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 no me lo esperaba. Y es que a veces el guión clásico, si bien es un guión adaptado, donde muchos personajes se han incorporado en esta segunda versión y obviamente la novela ha pasado por un contexto de actualización, aun así la esencia es la esencia de la telenovela clásica y en este mundo donde las plataformas ahora te abordan y te bombardean con tantos contenidos y a veces estos contenidos son un poco más directos, así digamos, en la narrativa, sin embargo, el contexto de la telenovela clásica continúa siendo de café esto que ha sido el fenómeno latinoamericano y que se ha identificado probablemente con la mayoría de los países de Latinoamérica, y es una teoría mía, no solamente por la historia, sino también por todo el universo que presenta en cuanto al eje cafetero, en cuanto a la forma sencilla del trato del campesino, y son cosas que se van repitiendo de país a país, no sé, no sé si tú compartes conmigo todo esto. Es que tú lo dijiste, yo creo que ahorita en estas épocas con tanto contenido que crean digital y miniseries, series web, películas, Netflix que empezó a producir como loco, la gente de pronto, la gente de mi edad y mayor, yo tengo ya 40 años, uno de joven veía telenovelas, y uno llegaba a la casa, comía, y ver novela era casi que obligatorio, porque igual no había nada más que ver tampoco, tú tenías los canales nacionales y tenías la novela. Claro que en esa época la novela duraba como dos años y medio, y tenía como 160 capítulos, pero era el película, no, 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 el drama, la historia de amor, la chica pobre que se enamora del niño rico, y esta producción rescató la historia base de una novela como tal, no solamente adaptada contemporáneamente al contexto tecnológico de hoy en día, sino lograron reducir la historia a 80, 86 capítulos para que fuera mucho más digerible, mucho más rápida, porque ahorita todo el mundo quiere todo rápido, todo verlo ya, y hay gente que se las ve en un fin de semana entero los 80 capítulos, y lograron rescatar la base de la novela, que es una historia de amor imposible, en la cual la protagonista lucha contra viento y marea, contra toda una familia poderosa, para poder estar con el amor de su vida, que lo bonito de la novela es que uno siente que es algo inalcanzable, y cuando uno ve estas historias uno dice, si ella pudo, si él pudo, yo también puedo, a mí también me puede pasar, y es muy bonito eso, porque rescata el amor. Bueno, amigos, tienes una personalidad muy extrovertida, ¿cómo fue para vos componer este Bernie, que es al mismo tiempo tan introvertido, este Bernie que tiene participaciones muy precisas, muy medidas, obviamente en el decorrer de la novela la transformación es evidente, pero que al comienzo prácticamente entraba mudo y salía callado de la historia, ¿no? O al revés, no sé si ya lo cambié el dicho. Fue, oye, pues Blaymir, fue muy complicado, yo creo que actualmente esto es uno de los mayores problemas, o de los mayores momentos, que para mí es muy difícil contener la energía, entonces, claro, Bernie es un ser totalmente distinto, donde todo lo que él quería expresar, todo lo que él quería contar, todo lo que él de pronto podía compartir, se le quedaba en la mitad de la garganta y se le devolvía y se lo tragaba, y se tragaba todas sus emociones, todo lo que él pensaba, todo lo que él quería, y eso fue lo que más me tocó trabajar a mí, jalarle la rienda a los caballos y poder frenarme, entonces, ya después cuando Bernie vuelve de Estados Unidos, vuelve cambiado, a mí me encantó, me encantó porque, claro, ya podía, podía tener un poco más de poder y Bernardo podría alzarle la voz a alguien y alzar la cabeza y no siempre mantenerse detrás de sus gafas, escondido, callado y esperando a ver cuándo le daban la oportunidad de participar, ¿no? Porque eso parecía que él siempre estuviera esperando permiso para poder vivir, digo yo. Una escena así justamente es la que acabo de ver previo a esta entrevista, que es justamente la reunión familiar en el momento en que la familia Vallejo decide que Iván no sería el presidente de la compañía y tu personaje asume como tal, y por cierto, trato de no hacer spoilers, señores, porque es imposible, te das cuenta, aunque yo digo yo, ¿quién no la vio? La pregunta del millón, ¿quién no la vio? Entonces, ahí sí veo un Bernie defendiendo una postura, defendiendo su sexualidad, defendiendo un punto de vista que es muy importante, contra su mayor temor, que era la familia, esta familia que le daba este proceso de querer siempre buscar caminos alternativos para no enfrentar la verdad. Cuéntame, ¿cómo se da la composición de este personaje? Ya conozco la visión de Raúl Ocampo, el cual me comentó mucho la parcería que se dio contigo desde el primer día porque sabían lo que les tocaba enfrentar, y ahora me gustaría escuchar lo de vos. Pues es que no lo sé, a ver, es un poco complicado porque son procesos que en el momento de pronto yo entiendo, intelectualizo, interiorizo, pero al final uno no sabe cómo lo logra, como cuando los pintores están pintando y de pronto tienen un momento y sale algo y después dices como, ok, ok, funcionó bastante bien. Este, no sé cómo responder esto, Vladimir. Te agarré, te agarré. Mira que vos respondés todo. No tengo ni idea de cómo responder esto porque es que, a ver, simplemente yo desde que conocí a Bernardo asumí que era un chico con miedo. No importa el tema de la sexualidad aquí porque yo sé que de pronto es un tema controversial el tema de la sexualidad de las personas, pero a mí nunca me pareció el tema de la sexualidad controversial. A mí me parece controversial los políticos que roban, la gente que tiene hambre, realmente los problemas que hay en la sociedad, pero que a alguien le gusten los hombres o le gusten las mujeres me parece tan controversial como si a alguien le gusta el color rojo o le gusta el color negro, punto. Entonces, como a mí me da igual el tema de la sexualidad, yo quería abordarlo desde el tema de hay un muchacho que tiene unos sueños, que quiere ser de una forma y que tiene miedo de serlo por miedo al rechazo. Y eso funciona en muchos contextos. Y el ejemplo más claro que yo siempre pongo es el chico que nace en una familia de abogados, de ingenieros, de médicos, y el chico quiere ser artista, quiere ser bailarín, quiere ser fotógrafo, y le da miedo, y le toca estudiar la carrera que escojan los papás, porque le da miedo enfrentarse a ellos y enfrentarse a lo que él quiere ser y a ser libre, que es lo principal que Bernardo lucha. Yo quiero ser libre para hacer lo que yo quiero ser y yo quiero ser feliz. Pero como en muchos escenarios uno antepone la felicidad de los demás, la felicidad de la mamá, las prioridades de la familia, antes que las de uno. Entonces, no sé si esto responde a la pregunta, pero siempre me pareció el conflicto de Bernardo consigo mismo, porque todo el mundo en la novela tiene un antagónico excepto Bernardo, porque el antagonista de Bernardo es él mismo. No, de hecho, de hecho, de hecho, yo creo que hay una presión externa y hay una presión interna, que esto es lo que hace que Bernardo no pueda pasar el límite de lo que él considera, que la familia no ve como incorrecto. Entonces, a partir de ese momento es cuando se generan todas estas dificultades en su vida, y él intenta asumir una postura que no era la suya. Tú tocaste un tema, y lo utilizo como una experiencia personal, que es el decir, naciste hijo de un médico o de un abogado o de un ingeniero, y por presión intentan los papás que seas igual que ellos. Bueno, yo soy hijo de dos médicos, y a mí no me pasó, te das cuenta, pero justamente la diferencia entre mi caso, que es un caso real, y el personaje, es que no tuve esa familia, esa madre dominante, te das cuenta, esa madre castradora, que probablemente sea quien más provocó esta situación para que Bernardo se genere un trauma. Así que, en otras palabras, estoy queriendo decir que depende mucho también de la comunicación y la postura de los padres para que el joven pueda mostrar qué es lo que realmente busca, no sé. Sí, sí, siempre el contexto es importante, pero hay algo que yo creo. El carácter se padece y la personalidad la construyes. El carácter son esas características con las cuales tú naces innatas, pero pueden ser opacadas o resaltadas a través de la personalidad que se desarrolla con las experiencias que tienes desde niño. Porque a lo mejor Bernardo pudo haber sido un chico de carácter extrovertido, pero el contexto de ser, en estar en la mitad de dos hermanos mayores y de las dos hermanas menores, de ser el último de los hijos varones, de pronto empezó a sentir y empezó a vivir cosas pues que le empezaron a apocar esas ganas de ser extrovertido. Porque, por ejemplo, yo digo, Bernardo, a Bernardo solamente le podían chantajear emocionalmente. Y el problema de Bernardo, todo el problema empezó, que esta fue la historia que yo inventé, es cuando el papá se murió. No, porque Bernardo estaba listo para salir del clóset, porque a él no le importaba lo que pensara su familia, sobre todo porque él sí tenía el apoyo de su papá. Y su papá, aunque nunca le había dicho Bernardo a su papá que era gay, yo creo que el papá lo sabía. Y resulta que esa tarde él podría haber dicho, hoy le voy a decir a mi papá y yo sé que mi papá me va a apoyar y me va a defender ante todo. Y eso hubiera cambiado toda la historia. El papá se muere, Bernardo queda sin su apoyo, no tiene nadie que lo apoye en la familia, y se quedó sin su piedra emocional, que iba a ser el punto de partida de su libertad. Y se le tira en la vida a Bernardo también. Y bueno, se le tira en la vida a toda la familia, pero también emocionalmente Bernardo queda solo y dice, pues ya no puedo hacer lo que yo quería hacer porque ya no tengo el apoyo de nadie. Mi mamá sé que no lo va a entender, mi papá sí lo hubiera entendido, mi mamá no, y no tengo cómo decirle. Y hay muchas escenas en las cuales Bernardo empieza a probar a su mamá. Por ejemplo, cuando conoce a LeMarcus, entonces yo le digo, pero ¿por qué te cae mal? Porque es negro. Entonces cuando se escandaliza solamente porque una persona sea negra, en el interior Bernardo dice como, miércoles, si se escandaliza por un negro, ¿te imaginas donde yo le diga que me gustan los hombres? Le da un infarto. Y me quedo sin mamá y sin papá. Entonces también es el único chantaje, porque Bernardo es un ser independiente, tiene su empresa, tiene su apartamento, yo perfectamente hubiera podido decir, ¿saben qué? Soy homosexual y me importa un carajo lo que ustedes piensen. Me quieren bien y no me quieren, pues me voy. Y ya se acaba la historia de Bernardo. Pero pues el contexto, que es lo que siempre la gente a veces da por sentado, que el contexto nos manipula y el contexto puede cambiarlo todo. Eso es cierto. No, eso es cierto. Bueno, no lo había percibido como tal. Para mí fue sorprendente lo que me dijiste ahora, que él ya venía tratando de afianzarse justamente en la confianza que tenía con el papá. Pensé que él también lo escondía. Pero hay algo que yo siempre he pensado, no sé, es una opinión personal. Yo creo que después de cierta edad, más o menos en lo que va de la adolescencia, los padres saben lo que se viene. Simplemente que hay muchos padres que prefieren hacerse los tontos y no hablar del tema con el hijo y prefieren hacer como que, ah, mira, qué sorpresa. Pero en el fondo, en el fondo, en el fondo, yo creo que ellos lo saben. Hay un análisis de comportamiento que te puede llevar a tomar, o por lo menos ya la duda está plantada, aunque nunca tengan el coraje de afrontarlo como tal. No sé, es una forma de pensar. Yo también creo que sí, que siempre lo saben. Y también es muchas veces culpa. A ver, principalmente yo creo que la mayoría de veces es culpa de los papás, porque somos así. Los papás inculcan el miedo de las experiencias que ellos tuvieron cuando jóvenes. Entonces, a uno siempre le proyectan el miedo de la experiencia de ellos. Hay algunos que salen, pueden sobrellevar esto, y pueden decirle a sus hijos, mi hijo, usted haga lo que quiera, pero sea feliz. Y yo te voy a amar, y te voy a respetar, y te voy a apoyar en cualquier decisión que tú tomes. Solamente con decirle eso a sus hijos, es suficiente para que el hijo se sienta seguro y pueda decir lo que quiera. Lo sepan o no. Pero claro, si una persona tiene, allá en este tema de la sexualidad, si un chico de pronto le gustan los hombres, o una chica le gustan las mujeres, y tiene miedo de decírselo a su familia, pues el papá así, o la mamá así lo sepa, pues no le puede decir, oye, yo sé que te gustan las mujeres, y te da miedo decirme no. Pero tampoco le dan el chance a los chicos de poder abrirse, y poder decirles, dime lo que quieras, cuando tú quieras, yo siempre estaré aquí para escucharte, y respetaré, y te amaré, sea lo que sea, de las decisiones que tomes en tu vida. Siempre te apoyaré. Solamente necesitan decirle eso a sus hijos. Juan David, ¿cuál ha sido la diferencia, y si es que tú has tenido la oportunidad de ver la versión del año 94, entre el Bernardo Vallejos, vivido por Guillermo Vives, y este Bernardo Vallejos, que te ha tocado afrontar ahora? No la vi, no la vi. La vi, pero era muy chico, me acuerdo de Sebastián, me acuerdo de Gaviota, y ya está, pero cuando supe que iba a trabajar en la novela, ni siquiera sabía quién ese era mi personaje, y vi que era Guillo Vives, pero no lo vi realmente, ni me vi ninguna escena de él, ni absolutamente nada, no tengo nada como referencia. Claro, digo, pero tampoco fue, yo recuerdo poco, un poco más, pero no fue tan explícito. al revés, al revés. El personaje era como más, no sé, ni se entendió, al final, si el tipo realmente tenía algo en esto, o no, digamos. Sí, estaba insinuado, creo que estaba insinuado el personaje, estaba insinuado solamente, pero es que estamos hablando de otras épocas, donde eso no se podía tocar en televisión, entonces, pero según lo que yo entiendo, estaba insinuado solamente el personaje, y de todas maneras, no era una historia que se desarrollara, ¿no? Como esta. Diseñador industrial, modelo, presentador de televisión, y actor, ¿cómo viene todo este conjunto de situaciones? Contame un poquito en un orden cronológico. Pero pues, y muchas cosas más, lo que pasa es que, a mí mi papá siempre me decía que es, que es mejor saber un poco de todo, que todo es sobre algo. Entonces, yo salí del colegio, no sabía que quería estudiar, quería estudiar arquitectura, pero me iba muy mal con las matemáticas, en la universidad, yo quería estudiar, tenía matemáticas, me enteré que existía el diseño industrial, empecé a estudiar diseño industrial, en la universidad javeriana, después de dos años, me fui a vivir a España, donde me gané media beca, para estudiar en el Instituto Europeo de Diseño, trabajé allá, estudié allá en Madrid, allá mi papá, cuando yo estaba viviendo allá, mi papá falleció, empecé a trabajar para la universidad, para poder terminar de pagarme mis estudios, como profesor, asistente de taller, yo manejaba las herramientas, y le enseñaba a la gente, usar las herramientas, me gradué, me devolví a Colombia, no encontré trabajo, me fui a vivir a Ecuador, donde un primo, que tenía una fábrica de muebles, me dio trabajo, fui jefe de producción, en la fábrica de muebles, empecé a hacer, en el transcurso de todo eso, yo hacía comerciales de televisión, porque mi mamá fue actriz, cuando era muy joven, entonces sí, mi mamá fue actriz, estudió con un señor, que se llamaba Ronald Ayazo, que era actor, y profesor de actuación, siempre tuve este histrionismo, cuando yo estaba en la universidad, conté cuentos, en el parque de Usaquén, que los cuenteros, iban los domingos, a un mercado de las pulgas, a contar cuentos, y yo empecé a ir, me hice amigo de ellos, y me empezaron a entrenar, y conté cuentos, en el parque de Usaquén, cuando estudié diseño industrial, yo abrí un espacio, de cuentería los miércoles, y contaba cuentos en la universidad, pero bueno, después en Ecuador, me tomaron unas fotos, hice un poco de modelaje, nunca me fue bien con el modelaje, porque nunca, yo no sé sonreír, entonces, no me sale natural, y sabes, y eso, hay gente que estudia para eso, y lo tiene muy claro, pero bueno, salieron las fotos de modelaje, modelaje de pasarela, nunca lo pude, porque yo mido 1.74, entonces, no tengo la altura suficiente, después, volví a Colombia, y empecé a trabajar, en una empresa de arquitectura, donde yo era el encargado, de diseñar todos los muebles, que hacíamos para los locales comerciales, y en un paseo, conocí a una señora, que quería ser manager, quería empezar a ser manager, me propuso, y yo le dije, está bien, hagámoslo, empecé a estudiar los fines de semana, actuación, y unos meses después, me dieron la oportunidad, de hacer el primer casting, en una serie colombiana, que se llamaba, padres e hijos, y salí seleccionado, les gustó lo que hice, renuncié a mi carrera de diseño, empecé a totalmente, con la carrera de actuación, empecé a estudiar, empecé a prepararme, durante muchos, tres años, cuatro años, tuve trabajo consecutivo, hasta que llegó el momento, que pronto hubo una escasez de trabajo, para los actores aquí en Colombia, hubo mucho tiempo sin actuar, se me acabaron los ahorros, retomé el diseño, empecé mi, lo que es hoy mi negocio, de gatificando como hobby, porque, tuve mi primera gata, que se llama Miao, que tiene diez años, que aquí está jugando, y vénganse las presento, ¡ay, la atrapé! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Qué cosa hermosa! ¡Me muero! Hola Miao, saluda, la atrapé jugando por aquí, entonces yo vivía, pero si me salgo del cuadro, se frega todo, así que está aquí al lado, tú ya la conoces, y ya te mandé fotos, ya la vi, la cosita hermosa, entonces yo vivía, en un apartamento muy pequeño, y yo le empecé a hacer a Miao, repisas y muebles, y lo empecé a tomar como hobby, un tiempo después, conocí a mi esposa, a Diana, y con Diana, pues Diana vio el potencial, de lo que yo estaba haciendo, y estaba creando, y ella me animó a hacer empresa, y entre los dos, creamos Gatificando, ya hace siete años, y empecé a trabajar en Gatificando, a tiempo completo, y ya pues empezaba a hacer cosas de actuación, de vez en cuando, cada vez que salían, hace muchos años, yo no trabajaba en una novela, en un personaje pues mensual, en un personaje largo, hasta que llegó Café, entonces creo que eso es, cronológicamente, lo que ha sucedido, en los últimos 20 años. Bueno, déjame decirte que el tema de Gatificando, que ya te sigo en tus redes sociales, en Instagram, así que pueden seguir también a Juan David, como Gatificando, miren, anótenlo bien, es brillante, es brillante, ¿sabes por qué? Porque en mi país no existe esto, son muebles adaptados, a un departamento, a una casa, especialmente, donde generan ellos, ciertos corredores, o espacios especiales, para los gatitos, dentro de la estética, de lo que tiene ya, la decoración del departamento, es brillante, te juro que yo quedé, el día que me dijiste, te entré y dije, no, yo necesito esto en casa, pero en mi país, nadie lo ha hecho, así que hay que, anda pensando en Gatificando Bolivia, en algunos países, mira, a mí me escriben, en algunos países, ya lo están haciendo, pero a mí me han escrito, de Chile, de México, de España, de Perú, de Bolivia, me han escrito, de Argentina, de Uruguay, como, oye, yo en Estados Unidos, oye, aquí no existe esto, o sea, tú no lo traes, no le importas, no me lo mandas, yo les digo, pues mira, lo intento, pero claro, empiezo a cotizar envíos, y sale como tres veces, más caro el envío, que los productos, entonces, yo les doy tips, para que ellos mismos, lo hagan allá, pero, es una idea muy loca, es una idea muy loca, y todo esto, yo quería vender, Juan David, es la franquicia, de repente, viste, tú creas los diseños, vendes la franquicia, y cada uno genera, ¿no? El que, el que esté interesado, el que quiera, el que quiera, me avisa, yo le vendo la franquicia, con muchísimo gusto, claro, y, y sí, pues, realmente, a ver, yo, yo tampoco, esto nunca fue pensado, como una gran empresa, multinacional, gigante, porque, después de seis años, seguimos siendo dos personas, las que trabajan en esta empresa, mi esposa y yo, y yo fabrico todo, yo tengo un taller de carpintería, yo visito a los clientes, fabrico las cosas, instalo personalmente las cosas, los asesoro en comportamiento felino, porque siempre quisimos que gatificando fuera una atención personalizada, y no simplemente como, le vendo el mueble del gato, no, es vivir una experiencia donde yo los asesoro, en cuanto a diseño, estética, ubicación, comportamiento felino, que necesitan los gatos, que no necesitan los gatos, y entonces se vuelve algo mucho más personal, que simplemente comprar un mueble. Qué maravilla, qué maravilla, en serio, ustedes, se los digo a ustedes que están viendo la entrevista, entren a las redes sociales de gatificando, y van a poder ver un sinfín de ideas, creadas por este señor y su esposa, así que, es brillante. Volvamos un poquito al tema de las telenovelas, porque hay una serie de personajes que en mi país, son muy conocidos, por ejemplo, tu participación en la ley del corazón, la segunda parte, se estuvo pasando inclusive el año pasado, acá en televisión abierta, y ahí tenías a este personaje, que tenía un carácter bastante dudoso, Mateo Zaragoza. Yo no me acuerdo de esas cosas, imagínate, claro, a ver, cuando ya me lo nombras, sí me acuerdo, pero uno hace personajes, y después los suelta, y los deja que vivan su propia vida, pero sí, Mateo Zaragoza era un chico malo, era un chico malo, que tenía un papá más malo todavía, porque creo que se terminaba yendo a la cárcel para proteger al papá, que era el que tenía todos los negocios untados, y fue una participación corta, pero fue muy divertida, ahí fue cuando conocí a Laura Londoño, no tuve oportunidad de tener escenas con ella, pero sí con sus compañeros abogados, y fue chévere, porque a veces, los personajes malos son chéveres, los personajes malos son divertidos, los personajes malos son muy activos, y me gustó hacer de malo poderoso, siempre generalmente, mis personajes han sido de malo, y ahorita que lo estoy pensando, sí, generalmente han sido de malo, y creo que el personaje más bueno que he hecho es Bernardo, pero sí, Mateo Zaragoza, me acuerdo perfectamente. Está muy bien, no dejemos pasar participaciones muy importantes, de Juan David, en series como Enfermeras, Distrito Salvaje, por cierto, ¿Quién Eres Tú? y una telenovela en particular, de la cual quiero hablar contigo, y ojalá te recuerdes, porque me dices que a veces sueltas a los personajes, lo que pasa, es que tanto la versión original, como esta versión creada por ustedes el año 2010, fue un éxito mundial, me refiero al clon, Fernando Escobar, o Escobar. Sí, Fernando Escobar, y ese fue como mi tercer trabajo en televisión, porque dice Padres e Hijos, y entré a RTI, que ya no existe lamentablemente, pero lo disfruté mucho, y le tengo mucho cariño, que estaba aliado con Telemundo, e hicimos una serie que se llamaba Niños Ricos Pobres Padres, que fue basada en la famosa serie noventera, Beverly Hill 90.210, obvio que la recordamos, sí se pasó acá. Juan Alarcón, y que era un chico también súper malo, que era el grupo de los malos, que tomaban fotos a las chicas desnudas, en las fiestas y todo, y después de eso dice el clon, que era Fernando Escobar, y yo era el hijo de uno de los genetistas, que hicieron, que clonaban personas, y claro, y Fernando también tenía sus problemas, él tenía problemas de drogadicción, y se metía con otras chicas y sus amigos, y los metía en las drogas, y mejor dicho, es que ahora que estoy pensando, que me dice siempre me toca la gente dañada, y van a pensar que uno también es dañado. Pero esos perfiles te exigen más, Juan David, así que es maravilloso. Yo tuve la suerte de, hoy justamente conversábamos con Sandra Echeverría, que fue tu compañera en esta serie, porque tenemos agendado algo para el mes que viene, también con Sandra, y me acordé mucho, dije, porque ella hizo la protagonista de esta versión del clon, pero también tuve la suerte de conocer a Thiago Fragoso, que es el actor que hace la versión brasileña, de Fernando. Ok. Muy complejo para él generar todo este papel, porque hay que hacer un muchacho drogadicto, que realmente se vea, no solo vaya más allá de una caracterización, sino de una postura, para una persona que normalmente de repente, ni ha tenido la experiencia de las drogas como tal, que solamente tiene una referencia ajena. ¿Cómo fue para vos? ¿Conflicto con la familia? Porque es que no solamente es una persona que cae en las drogas, sino es una persona que empieza a engañar a su familia, a robarle dinero a su mamá, a hundir y arruinar todo el contexto familiar tan bonito que tenía. Entonces, no solamente es el hecho de consumir drogas, es el hecho de lo terrible que debe sentirse uno, sabiendo que está arminando a la familia, que está causando dolor, pero que no le importa, que pesa más su adicción. Entonces, es ese conflicto interno de, no soy malo, porque no es gente mala, es gente que de pronto tuvo mala suerte, pero cayó en un círculo, en una espiral de oscuridad muy difícil, y eso es lo más difícil de esos personajes. Y me acuerdo mucho de Fernando por eso, me acuerdo que la que era mi mamá, Liliana, 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 se me olvidó el apellido, que era La Pajarita, que le dicen La Pajarita, yo con ella tuve escenas muy difíciles, donde me tocaba gritarle, y pues no es fácil gritarle a la mamá, es tan feo como pegarle a la mamá, no es fácil gritarle a la mamá. Entonces, y caer en esos personajes tan oscuros, que donde no solamente es como la experiencia de las drogas, sino que tú nunca has tenido la experiencia de vivir con el dolor y la culpa tan grande de algo que has hecho, ya sea drogas, cualquier otra cosa, que es difícil de abordar, es difícil de imaginar, es difícil de sentir. Cierto, es cierto, pero bueno, estos personajes te han dado la experiencia como para poder ir creciendo dentro de esta labor, imagínate, si tú me dices que prácticamente una de tus primeras telenovelas fue El Clon, la tercera o cuarta, y ya adentrarte en un personaje de tanta complejidad, obviamente te exigía una atención triplicada a poder generar cada una de estas escenas y hacerlas creíbles, entonces una responsabilidad muy grande, aún más cuando estás trabajando en una obra que ya ha sido vista de repente en otra versión y la parte comparativa siempre salta, como que, ay, ok, esto va, esto es así, o de repente cambiaron, no sé, cada uno haciendo lo suyo, pero a mí me gustaron ambas versiones, que soy sincero, yo me despertó mucho la curiosidad cuando supe que el 2010 se recreaba El Clon, una versión latinoamericana, porque la versión original es del 2001, la brasileña, ¿no? Entonces quería verla y la vi, y la vi obviamente, entonces en ese momento no conocía el nombre de todos los actores, pero sí recuerdo, porque es un personaje que no pasa desapercibido, y que además queda en la memoria popular, aquí se pasó, si no me equivoco, el 2011, algo así, todavía no habían señales internacionales de algunos canales, así que se compraba y se emitía en televisión, en las redes de televisión abierta, ¿qué proyecto viene con vos, Juan David? Además, de chismes, de chismes, para que te enteres de... Cuéntame, chismes primero, después de... es que por ejemplo, RTI estaba haciendo Los Victorinos, que es una versión de una novela, también muy vieja colombiana, que era de tres hermanos que estaban unidos, uno rico, uno de clase media y uno pobre, estaban unidos por una magia y por la muerte, y RTI estaba rehaciendo otra vez Los Victorinos, donde Mauricio Ockman era el protagonista, sacaron a Mauricio Ockman para ser el protagonista del clon, y claro, la historia de los tres hombres se quedó sin los tres hombres, entonces les tocó transformarla en las victorinas, y volvieron a protagonista tres mujeres, y también tuve la oportunidad de estar en las victorinas, y yo entré casi al final de la historia, con tu hermana suerte, que entré, y como a los tres capítulos, pues la acabaron. Entonces, pero también, eso es un enredo, porque entonces saltaba un actor para el otro, y trajeron a Mauricio Ockman, y también tuve la oportunidad de trabajar en el otro. Bueno, me preguntabas que qué viene. Sí, ¿qué se viene para vos? No tengo ni idea, yo por ahorita cuelgo contigo, y voy a preparar mi cena, es lo único que yo sé que viene, y mañana tengo instalación en la tarde, es lo único que yo sé, yo vivo el día a día, y realmente, pues, tengo que esperar a que salga casting, he hecho casting, pero pues no sale el trabajo, no lo escogen a uno, o no sé si es porque no le gustan, o no sé, pero pues ahorita no tengo, en la mesa no hay nada servido todavía de televisión, ni nada, por ahora solamente gratificando, y vivir tranquilo, yo intento no preocuparme mucho por lo que va a venir, al que le quieren darle guardan, y la prueba de eso es por ejemplo café, que nunca me lo esperaba, y pronto hice el casting, que salió de la nada, y quedé, entonces pues no, no tengo nada ahorita cocinándose. Pero sos una persona que le gusta vivir mucho la naturaleza, vivir el campo, estuve siguiendo algunas de tus últimas historias, donde te fuiste a visitar unos lugares lindos en moto, te encanta la motocicleta, ¿no es cierto? Cuéntanos cómo es Juan David fuera de los escenarios. Bueno, pues es que, normal, normal, como cualquier otro paisano, normal, mira, yo me levanto, me levanto muy temprano a las 5 de la mañana, a alimentar a los gatos, a salir a trabajar para evitar el tráfico, este, me encantaría decirles que soy súper juicioso, y me levanto y me tomo mi batido de proteína, y después me voy al gimnasio a entrenar durante 3 horas, y después, pues no, no, no voy al gimnasio, como chucherías, me encanta, digamos, estoy juicioso con la comida, porque, digamos, ahorita, diciembre vino con su alegría, y me subí como 5 kilos, pero, pero, soy un hombre que no se preocupa mucho, por, no, no me preocupo, por más que no se informa, de repente, por la estética, me limito, me limito a vivir bien, hacer las cosas que me gustan, me gustan mucho las motos, desde hace muchos años tengo moto, empecé a tener moto en Ecuador, tuve oportunidad de viajar en moto desde Ecuador a Bogotá, ahorita tengo una moto pequeña, y los fines de semana salimos con mi esposa, a dar vueltas por aquí en los pueblos cercanos, que hay muchos pueblitos en la, en el departamento de Cundinamarca, que es donde queda Bogotá, por conocer, cada vez que salimos, cada vez que podemos, le digo a mi esposa que salgamos a conocer lugares nuevos, nos vamos en la camioneta, el fin de semana estuvimos en un lugar donde se puede hacer camping, pero a ti te dan todas las cosas para que tú no tengas que cargar carpas y todo, y todo está adecuado para el camping, y queda, aparentemente un lago, ¿no es cierto? Sí, es al frente de una represa, de Guatavita, se llama así, Guatavita, y está, es súper, súper bonito, de resto, hombre, como cualquiera de ustedes, me levanto temprano, tengo que ir a trabajar, me meto en el tráfico, sufro, hago mi almuerzo, me llevo mi coca para calentarla en el microondas a la hora de mi almuerzo, llego a casa, hago oficio, lavamos ropa, yo no plancho, pero sí lavamos ropa, descolgamos ropa, lavamos la losa, alimentamos a los gatos, tenemos una señora que nos ayuda con el aseo cada 15 días, pero nosotros nos encargamos de la casa, así que mi vida es bastante, bastante normal, intento que sea especial, haciendo, haciendo, tratando de, de hacer lo que quiero, cuando, yo creo que la libertad, y la verdadera libertad de las personas es, cuando quieres hacer lo que, lo que quieres hacer, cuando quieres hacerlo, entonces, por ejemplo, ahorita estamos en clases de natación, que sabemos nadar, pero pues, nos parece un ejercicio divertido, hemos estado en yoga, y hemos hecho actividades, y hemos, nos hemos metido a clase de kickboxing, y cosas así, pero, pero no mantenemos una rutina específica, todos los días, simplemente de pronto, un día nos aburrimos, y encontramos otra actividad, y, y yo creo que ese es Juan David, normal, soy como cualquier, otra persona, y es lo que yo le digo a la gente, cuando, cuando me pregunta, ¿cómo es la vida de actor? y yo le, y a mí me sorprende, que pregunten eso, porque yo digo, pues normal, como, como cualquier otro, soy como, soy como el obrero de una construcción, donde el arquitecto, es el director de la obra, y tiene obreros, que crean la obra, y ya está, lo que pasa, es que estamos más expuestos, estamos más expuestos, porque la gente nos ve, y pues tenemos las redes sociales, y me parece muy chévere, que la gente quiera saber de uno, y por ejemplo, hoy, hoy llegué, me sorprendí, porque hoy llegué a los, a los 100 mil seguidores, y le estaba dejando un mensaje a la gente, donde me siento abrumado, no pensé que hubiera tanta gente interesada, en lo que yo pudiera decir, o hacer, y es donde, me doy cuenta que, ahí es donde uno tiene una responsabilidad grande, también en la actuación, también en los personajes, porque tú puedes ser la voz, de muchas voces que no, que están calladas, o de muchas historias que están ocultas, pero como personas, somos normal, cualquier persona, yo me pongo mi overol, y voy a trabajar igual, a la tienda, a comprar una gaseosa con un pan, cuando, cuando me hambre, y monto en bus, y, no sé, normal. Bueno, pero es que la gente no lo ve así, viste que la gente, que no trabaja en medios de comunicación, en televisión, te ven como una figura, como que vivieras, dentro del contexto, de cada uno de los universos, que te permite vivir el personaje, ¿no? Por ejemplo, yo he sido jurado de, de Yo me llamo, de la versión boliviana, de Yo me llamo, por nueve temporadas, no, soy una especie de Amparito Grisales, en versión masculina acá, digo porque estuve en todas las temporadas, ¿te rizas? No, no me rizo, a mí, a mí, cuando me emociono por algo, se me empañan los vidrios de los lentes, un día, un día vamos a hacer una confrontación, entre Amparito y yo, digo, no pierdo la esperanza, de un día poder entrevistarla, es un personaje que me, me parece espectacular, cuando nosotros comenzamos con este proyecto, en el año 2013, Colombia ya venía, creo que con un año o dos de anticipación, entonces los videos que nosotros veíamos, para poder entender un poco el tema de las devoluciones, era la versión colombiana, ¿no? La versión de Amparito, entonces quedó muy enfianzado, en mi mente, y la gente piensa, volviendo a la pregunta original, que yo también en casa ando vestido de traje, de corbatita, no hay todas esas cosas, la verdad que no, y salgo a la calle, en bermudas, en chinelas, en una polera, qué sé yo, y la gente mira, como diciendo, ¿eh? ¿Será el jurado? Y lo primero que la gente, los actores, es que somos millonarios, y eso, tengo más, tengo más deudas, que, que, me madre, y uno, y uno también lucha el día al día, como cualquier otra persona, porque la gente cree que uno se gana, millonadas, y millonadas, y millonadas, y no es así, puede que ganes un buen dinero, pero también el trabajo, a veces es tan esporádico, y toca pagar comisiones de manager, y los, la, la ley tributaria, aquí en Colombia, te hace pagar una gran cantidad de dinero, por la forma que contratan, entonces, la gente que vive en la televisión, es muy poca, en Colombia, hay registrados, más o menos, como cuatro mil actores, en el sindicato, yo no, yo no conozco, veinte, sabes, y yo no creo, que trabajen más de cien actores al año, entonces, la gente que vive en la televisión, es muy raro, entonces, pues no somos millonarios, vamos a aclarar eso, y, oye, como anécdota, es que me acabo, tú me haces acordar, de muchas anécdotas y cosas, cuando, tipo dos mil doce, cuando empezó, yo me llamo, en la primera, en la primera, versión, me acuerdo, que Ernesto Calzadilla, era como, un presentador también, y estaba, en paro, de Pesa, resulta que, en el canal Caracol, a mí me invitaban, y yo hice una novela con ellos, que se llamaba Primera Dama, y a mí me invitaban, a un programa a la mañana, que se llamaba Día a Día, e hicieron, una especie de, yo me llamo, y entonces, yo les dije, bueno, ¿quién quiero ser yo? Freddy Mercury, y me fui disfrazado, de Freddy Mercury, imagínate, yo que no sé cantar, intentando hacer Freddy Mercury, y entonces, hice mi canción, y los jueces, y Amparo me dice, no, pero es que Freddy Mercury, era más sexual, y él jugaba más, con la camisa, entonces, yo le dije, bueno, lo voy a volver a hacer, y lo volví a hacer, y me abrí la camisa, y salieron volando, los botones, las chicas de vestuario, me matan, pero todo era, por darle gusto a Amparito, para que viera un Freddy Mercury, como a ella le gustaba, para que se guisara. Ella es tan exigente, como yo, en ese sentido, la verdad es que, es súper exigente, y a mí me encanta hacerlo, yo trato de ser, viste que, cuando las cosas se dan bien, pues hay que decirlo, con todas las letras, pero cuando las cosas, no se dan bien, en el tema comparativo, también hay que saberlo decir, lo peor que puede pasarte, en el papel de jurado, es intentar ser un quedaviento, te das cuenta, para mí no tuviste un pequeño problemita, o tuviste un gran problema, o no lo tuviste, directamente, aún más, yo no soy músico, no soy cantante, pero soy una persona, que maneja muy bien, la historia de la música, que estudia, que está constantemente, actualizándose, entonces necesito, tener un argumento, muy fuerte, para poder evaluar, y darle a entender, qué es lo que espero de él, en una próxima gala, si es que llega a una próxima gala, entonces no deja de ser, una situación, de mucha responsabilidad, Juan David, este papel de jurado, que si bien yo nunca, lo había hecho antes, cuando me lo dieron, pues tuve que, que ver, y mirar, y ver cómo, cómo cada uno evalúa, qué tipo de palabras utilizan, qué cosas son correctas, hasta dónde se puede llegar, en el contexto comparativo, de lo que el show, te amerita, entonces vas, vas en una cosa, que es bien compleja, parece, parece fácil, pero no lo es, entonces, además, tienes que crear un personaje, porque tú no le puedes hablar, como le hablas a tu amigo, y vaciarlo, y regañarlo, como si le hablaras, toca saberle llegar a la gente, y claro, también toca tener mucho tacto, y es normal, que, que, que si eres como Amparo, debes tener una gran cantidad de enemigos, como una gran cantidad de fans, porque, pues, hay que ser, hay que ser objetivo, y, y a veces, pues, decir las cosas buenas, y malas, no es nada fácil. Yo creo que, no sé si tengo una gran cantidad de enemigos, yo creo que, al final, en el decorrer de la historia, he sido relativamente respetado, por el público, te das cuenta, mientras que mis compañeros, mientras que la gente, a veces muy agresiva, en las redes sociales, con mis compañeros, por sus devoluciones, conmigo lo hacían, pero con mucho, un poquito más tacto, no sé si por mi edad, te das cuenta, una vez me hicieron, una vez me hicieron un momo, un meme, y te voy a hacer reír, agarró un tipo, y hizo así, puso mi fotografía, y la fotografía del viejito este, de la película Up, la película de Disney, me puso, y me puso así, tú no te llamas, Vladimir Bravo, me puso así, entonces yo agarré, como el tipo me la reposteó a mí, yo dije, bueno, esto, esto es una broma, y la vamos a jugar en grande, entonces agarro, la publico yo, y le digo, gracias a la creatividad de la gente, por compararme con uno de los personajes, más importantes de Disney, el creador de ilusiones, ya más exitoso del mundo, yo sí me llamo, Vlad y Bravo, y estoy siempre Up. Se acabó la broma, nunca más. está súper bien reírse de uno mismo, y está súper bien, yo creo que debe ser, debe ser un honor que le saquen a uno un meme, porque eso significa, que marcaste, tanto en la psique, y en la emoción de una persona, que tuvo la dedicación y tiempo, para crearlo, desarrollarlo, hacerle publicarlo, entonces, a mí me pareció un honor, que hayan hecho eso, porque significa, que es bastante importante, esa persona, tanto como para que se dedique a hacer eso. Luego fui a algunos Café Concert, que son muy populares en Bolivia, que son lugares, donde algunos comediantes, hacen sketch, y bueno, en la época, pues hubieron varios, que generaron este tema, del jurado, de, y no era exactamente, yo me llamo, le ponían algo parecido, pero, no, y siempre habían estos personajes, que me imitaban, con el corbatín, con todo esto, y muchas veces les decía, oye, yo soy tan caricaturesco, que deberías aprovecharlo más, le digo, porque es verdad, lo que tú dices, yo genero un personaje, no soy necesariamente, el Vladimir, que está conversando contigo, sino tengo una sella, de pimientos, y cosas, que miro así, y le digo, no, pero es que aquí, que más acá, no, entonces, hay, hay unas, hay un personaje creado, entonces le digo, general como tal, o sea, si, si quieres que la gente se ríe, no, dame, dame la parodia, que estoy esperando, pero no, 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 no te prives, porque yo estoy acá, más bien, vos sos el, es tu momento, no es el mío, no, y la gente, pero no se va a enojar, no, por Dios, le digo, no, me voy a enojar, hacelo bien, me voy a enojar, si lo haces mal, pero bueno. Yo tengo que ver eso, tengo que ver eso, ahorita que colguemos, voy a, voy a meterme a YouTube, y voy a buscar, te voy a pasar, te voy a pasar, algunas, con decirte que me han hecho bailar en el show, con eso te digo todo, y yo de bailarín, como bailarín soy mejor jurado, te digo así, así que. Yo de bailarín tengo dos problemas, la pierna izquierda y la pierna derecha. Bueno, somos terribles, por eso, por eso hacemos lo que hacemos y nos va bien, ¿no? Sabemos hasta dónde queremos llegar, pero cuando se trata de, en tu caso, bueno, de repente un día te toca un personaje que baile muy bien, tengo un instructor de baile, no sé, así que, a ti te podría tocar, a mí, no creo. Te toca aprender, yo voy aprendiendo sobre la marcha, yo nunca le digo a nada que no, a mí me preguntan cosas, y yo digo, ¿usted sabe? Yo sí, yo después veré qué hago, yo después veré en qué momento aprendo, pero yo siempre digo que sí, que sí lo puedo hacer, siempre en mi vida he dicho que sí. Juan David, querido, qué placer, la verdad es que esta charla se nos ha quedado corta, creo que todavía vamos a tener para una segunda parte, más adelante, hoy estuvo con nosotros Juan David Agudelo, quiero agradecerte muchísimo por toda esta buena onda, decirte que realmente este país te abre las puertas también, y espero que algún día agarres tu motocicleta, tu esposa, y te vengan a visitarnos hasta Bolivia, sería una locura tenerlos por acá. Tengo, lo tengo pendiente porque sí quiero ir a Bolivia, lo tengo pendiente, y pues gracias a ti por esta invitación, mando un beso y un abrazo a todo el mundo que nos está viendo, segunda, tercera, cuarta parte, aquí estoy a la orden, siempre aquí estaré a la orden para todo lo que necesites. Muchas gracias, y a todos ustedes amigos, muy buenas noches.